Queridas vecinas, queridos vecinos. En el día de la fecha hemos tomado la decisión de adoptar algunas medidas acompañando la decisión presidencial de mantener esta cuarentena hasta el día 24 de mayo. Acompañando como siempre las decisiones del presidente de la nación, las decisiones del gobernador de la provincia y bueno, tratando de legislar en consecuencia porque han tenido éxito en esto de controlar la pandemia, esta pandemia mundial que nos azota y que realmente nos preocupa muchísimo. Quiero agradecer en primer lugar a todos ustedes que han sido partícipes de que esto pudiera lograrse y que en nuestra ciudad los tres casos positivos que tuvimos se hayan recuperado. Quiero agradecer al equipo de salud, al equipo de defensa civil y a todos los trabajadores y trabajadores municipales también que han estado en este momento tan difícil acompañando la gestión para que pudieran llevarse adelante con éxito estas medidas. Es por ello que les pido a todos que no nos relajemos, que sigamos con las medidas que veníamos adoptando a nivel de distanciamiento social, higiene personal y demás. Vamos a continuar teniendo el perimetrado en la ciudad, eso lo vamos a continuar haciendo. Se van a modificar, digamos, las habilitaciones para algunos rubros para que puedan estar abiertos más tiempo o algunos que puedan dejar de atender por delivery y estar abiertos. otros nuevos que van a poder abrir sus puertas, como por ejemplo las peluquerías o actividades como la obra privada que va a poder desarrollarse. Cada una de ellas con su protocolo de acuerdo a la autoridad de aplicación, en este caso el COE o el Ministerio de Salud de la provincia. Sabemos que estas medidas van a atender a que haya más gente en la calle, por eso mismo es indispensable que cada uno de nosotros nos cuidemos. También vamos a regular los horarios de algunos comercios para que no estén abiertos todos a la misma hora. Una palabra especial para todos aquellos que tienen adultos mayores, por favor, tener la mayor precaución con los adultos mayores. Obviamente, desde el punto de vista sanitario, se van a controlar todos los lugares en los cuales existan adultos mayores, digamos, como los geriátricos y alguna casa también que los albergue. Por favor, tener cuidado necesario. Hay un montón de voluntarios que están trabajando para que no tengan que salir a la calle. Cuidemos a nuestros viejos. Cuidemos a nuestros viejos que son nuestro tesoro. Por favor. Sabemos que la situación es difícil. Sabemos que para muchos está siendo duro. El hecho de que ha sido duro todo este periodo. De a poquito vamos a ir flexibilizando, como lo estamos haciendo. Y esperamos que con estas medidas podamos ir para adelante. Ahora, si cualquiera de estas cuestiones falla y comenzamos a tener multiplicidad de casos o algún problema sanitario grave, sepan que también vamos a tener que retroceder. Y en esto quiero que estén en conciencia de eso. Por eso, más que nunca, pedimos que cada uno de nosotros sea, digamos, el que se cuide y cuide a los demás y adopte las medidas necesarias como hasta ahora. Muchísimas gracias. Este periodo de tiempo seguramente lo vamos a recordar en la historia. Y hoy yo creo que si hacemos las cosas bien, seguramente lo vamos a recordar como una cuestión que hemos superado de tantas otras que nos han tocado vivir. Muchísimas gracias. 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 Gracias.